Amor como el nuestro Nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás durmida No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Por eso regreso Solo está perdido Cuando mueve en silencio Gracias por ver el video.